La conductora Galilea Montijo aclaró lo ocurrido hace unos días en el Mercado Olivar del Conde, donde discutió con una señora. El pasado viernes, Galilea acudió a ese lugar como parte de la dinámica del camioncito de hoy. Cuando salía del lugar, una mujer le gritó que se fuera de México, como supuestamente Galilea había dicho que haría si ganaba AMLO la presidencia. Al escuchar eso, Galilea se regresó y retó a la señora que le mostrara las pruebas que dijo de eso. El video del incidente circuló en redes sociales durante el fin de semana. Montijo aclaró esta mañana no y lo ocurrido. Dijo que se quedaba con lo bonito y con el cariño que la gente le brindó en el mercado. Lo único que hice fue retar a la señora, como a cualquiera de ustedes que dicen eso, que si yo dije temas políticos los cuales ni me interesan ni sé hablar de política tampoco. A todos lo que yo he retado, que les abrimos un espacio aquí en el programa a quien tenga el video, que lo traiga y yo con mucho gusto, les dije les doy el mes de sueldo que dicen que ganó. Entonces no se dejen llevar por las cosas que digan los demás. Me dio mucha tristeza porque la señora traía a un niño y lo único que le dije, señora, hay que ser feliz, ¿a dónde quiere que me vaya? Más noticias en MSN Galilea Montijo, Carrera, Vida y Polémicas de una Estrella. Fuente, Sobubi Stiley Fuente, Sobubi Stiley